Bueno, 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 damas y caballeros, niños y niñas, y ha llegado el momento de que veamos la moneda que me compré en la Numiscón. Ya os la enseñé. Es un 2, escudos, de Carlos II, acuñado en Nuevo Reino, Colombia. Santa Fe de Nuevo Reino, la actual Bogotá, si no me equivoco. Encapsulada por NGC en AU58, lo que se traduce, según veo aquí en mi chuleta, en un EBC+, SC-. O sea, supera el EBC+, pero está por debajo del sin circular menos, para que nos entendamos. Así que casi, casi una moneda sin circular de Santa Fe de Nuevo Reino. Bueno, primero tengo aquí la chuleta, unas cuantas cositas de Carlos II, para ponernos un poco en situación, que es lo que es chulo de las monedas, obligarte a mirarte un poco a la historia y estudiar. Os lo cuento un poco, yo os pongo algunas imágenes y luego os cuento alguna cosilla de la moneda. Bueno, pues comentaros que Carlos II, que nació el 6 de noviembre de 1661, era hijo de Felipe IV y Mariana de Austria. Y era apodado el hechizado, porque debido a la consanguinidad de los Austrias, de la dinastía de los Habsburgo, pues había acumulado bastantes malformaciones congénitas el pobre. Falleció luego el 1 de noviembre de 1700, a la temparana edad de 38 años. Y le dejó el trono a Felipe d'Anjou, al duque d'Anjou, al que luego fue Felipe V, ¿de acuerdo? Pero bueno, hubo la guerra de sucesión, etcétera, ahí entre los borbones, arbusgos y todo, para arriba y para abajo. Pero bueno, al final, cambiamos de dinastía y pasamos a Felipe V. Bueno, comentaros que él fue rey de España entre 1665 a 1700, hasta que falleció, a la temprana edad de los 3-4 años. Pero claro, gobernaba mediante su madre regente, Mariana de Austria, como os he comentado antes, hasta que en 1675, con 14 años de edad, ya tomó las riendas, podemos decir, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto de los Habsburgo se venía diciendo que ya venían de una larga tradición de consanguinidad. Y esta endogamia lo que producía, pues era que ganes cada vez, compres más papeletas para tener enfermedades raras y anomalías genéticas. No sé si esto lo conocíais, pero es muy, muy común. De hecho, se habla de que a lo largo de varias generaciones, esa nariz grande y esa mandíbula puntiaguda, típica de los Austria, de los Habsburgo, pues se iba acentuando y los labios también muy grandes se iban acentuando a lo largo de las generaciones, como que se potenciaban esas cosas genéticas. Al igual que cualquier gen raro, aumenta muchísimo las probabilidades cuando empiezas a cruzar genéticamente primos, hermanos, primos hermanos, cuñaos, todo mientras se comparta sangre. Y bueno, de hecho fue el final de una dinastía, Carlos II, con él se acabaron los Austrias y llegaron los Borbones porque no dejó descendencia. Tuvo dos esposas, pero no dejó descendencia. Imagino que de ahí le venía de este acúmulo de malformaciones el tema de su infertilidad. Se rumorea, vamos, en los historiadores que desde pequeño ya tenía muy pobre salud y en juventud también tuvo muy pobre salud y que tenía ciertas taras físicas que acarreaba, pero aún así, bueno, pudo ejercer de rey. Se dejó asesorar bastante correctamente, digamos, y eligió a buenos líderes que le asesoraran y que llevaran las riendas del reino junto con él. De hecho, sin ser común en la época, cuando falleció, se le practicó una autopsia porque, bueno, yo creo que todo el mundo quería saber por qué no dejó descendencia y qué ocultaba dentro de ese cuerpo. Y bueno, está por ahí el documento de autopsia que se puede ver en un montón de páginas y bueno, es tremendamente exagerado, pensad que claro, es del 1700, tiene más de 300 años. Y era todo como, Dios mío, tenía hidrocefalia, tenía el corazón enano, los pulmones y los riñones hechos mierda y piedras en el riñón y no sé qué. Vamos, que el pobrecillo estaba fatal, fatal, fatal. De hecho, cuando falleció ese día, ese noviembre de 1700, imagino que en la corte hubo mucho suspense y tensión por saber qué pasaría con el reinado entre los austrias y los borbones, los cuales eran familiares allí, para ver quién se quedaba con el reino. Y en su testamento se lo dejaba todo su reino, como os he dicho, al duque de Anjou, a Felipe de Anjou, que fue luego Felipe V. Vale, le doy la vuelta aquí a la chuleta y seguimos. En cuanto a los virreinatos que tenía allí en América, uno de ellos era Santa Fe de Nuevo Reino, esta ceca, que como os he dicho, era un poco catastrófica, por lo que he podido ver en los catálogos, porque no sigue una estructura encima de estas monedas que son amartillos, son macuquinas, eso es muy, muy complicadas que se vea la fecha, pero en algunas se ve lo que les añade muchísimo valor. La fecha debería estar aquí, pero como veis, justo mi moneda está desentrada hacia ese lado, así que me he quedado sin saber la fecha, lo que le añadiría mucho valor a esta moneda, al que se pudiese ver, aunque sea parte de los números, para intuir la fecha. Como os he comentado antes, se acuñaron módulos de un escudo y dos escudos en oro, y también se acuñaron, hubo acuñaciones póstumas. Bueno, aquí en el anverso podemos ver, como os comentaba antes, el escudo coronado, aunque la corona también me he quedado sin ella, ¿de acuerdo?, y sus leyendas alrededor. El NR, que bueno, aquí se ve muy bien la R, la N no se llega a ver, y también tendría que estar el valor. Esta moneda, como no se ve la fecha, pues la datan entre 1667 y 1693. Imagino que por el tipo sabrán hasta cuándo se acuñaron de este tipo. Aquí en el reverso, como os he comentado, debería estar la fecha, pero se ve esta cruz de Jerusalén, pues dentro de estos cuatro lóbulos, un tetralóbulo, encima es doble, veis que tiene como doble línea, el lóbulo que rodea en cuatro saltos a la cruz, y en el interior de la cruz, en cada hueco, hay un... cuatro fortelís, y luego están estos circulitos, o roeles, ¿de acuerdo?, en cada interior. Aunque bueno, mi moneda solo aparece en dos, pero podéis imaginar que si fuese simétrico, todo perfecto, se verían los cuatro. Bueno, pues le hemos pegado un buen repaso. Me falta comentaros que los dos escudos, más o menos, tendrían que pesar 6,75 gramos de oro, en este caso pese un poquito menos. Pero vamos, la moneda no es que esté recortada ni nada, que eran así, eran macuquinas, en bruto, los cospeles serían los que el ensayador se aseguraba que dieran lo fino del oro y el peso, y luego ya lo acuñaban como buenamente podían. Y nada, muy contento de tener una moneda de Carlos II, tenía una en plata de reales, ahora tengo esta en oro. Muy, muy contento de tener una de Colombia, de este Virreinato, la verdad es que todo lo que sea territorios de ultramar es maravilloso. Y nada, comentaros que lo compré en la dobla bullion, allí durante la numiscón, uy, la dobla bullion, la dobla numismática, perdón, como se llaman igual, mi cerebro me traiciona. Y estoy súper contento con la compra. Otra de las curiosidades, poner el catálogo que aparte del valor, que a veces viene en números romanos, otras veces viene en número árabe, la ceca que a veces viene a la izquierda, otras veces viene a la derecha, otras veces viene de arriba a abajo, otras veces de izquierda a la izquierda, el valor también lo colocan donde pueden, el ensayador igual, que hay cambiados los castillos y los leones del escudo, como podéis ver, también vienen a veces alterados. En este caso viene bien porque viene Castillo León, León Castillo. Y nada, la verdad es que súper, súper contento con la compra, una nueva monedita de escudos que añado a la colección de escudos de Pavlini. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido alguna cosita, aunque sea ínfima o pequeña, ya que me lo he preparado un poquito para haceros este vídeo. Pues nada más, un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo, sed muy felices, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!